En las escuelas regulares estamos hablando de 193 niños. 193 niños que los tenemos registrados con su maestro, con su grado, con su escuela y la discapacidad que el niño tiene. Esto es en las escuelas regulares. Y tenemos 94 niños integrados en la escuela especial. Bueno, me gusta porque he tenido la capacidad de aprender muchas cosas, tanto en español y las que no puedo, pues la profesora me ayuda y estudio y así aprendo mejor. Creo que el Señor lo que me dio fueron estos ángeles especiales, le llamo yo. Entonces mi mayor satisfacción es verlos cuando ellos se integran a la sociedad, donde ellos actúan igual que cualquiera de nosotros. Mi experiencia ha sido muy extraordinaria, porque cada vez que enseño a un niño, tanto en áreas como en dibujos, me encanta ver cómo ellos aprenden rápidamente y procesan la información correctamente y pueden, sin importar que son sordos. Para mí era difícil, ¿verdad?, siendo sordo e integrarme a una escuela regular. Ahora pienso, era diferente, soy maestra y me gradué de maestra, porque sé la gran necesidad que tiene el sordo en enseñarse su lengua de señas. Entonces mi experiencia con estas criaturas ha sido tan grande para su desarrollo y me siento muy contenta de enseñar y ser maestra ahora para niños sordos. Gracias. Gracias.